...conectado. Recarga nuestros puntos de venta a su operador favorito de datos o minutos. En la primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 7. Tercera balota, el número 5. Y el número 0 en la cuarta balota. 3, 7, 5, 0. 37.50 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 37.50. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.